Hola Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a vos Daniel y a toda la gente que después nos va a escuchar de esta entrevista. Espero que alguno la vea. Seguro, siempre que hablamos Daniel rindió sus frutos, te confieso, porque atrás de ellos hubo acciones siempre positivas de distintas personas, instituciones, estados, y la verdad que de esa primera charla que tuvimos con vos hace mucho tiempo, bueno, habíamos hablado unos años antes por San Francisco, pero cuando empezamos también toda esta movida del juego online y demás, la verdad que rindió sus frutos, porque a veces por todos estos medios nos escucha mucha gente, nos ve que a lo mejor no teníamos en cuenta, y son medios masivos las redes que cuando uno las usa positivamente, la verdad que rinden muchos frutos positivos, ¿no? Así es. No quiero olvidarme al final de que toquemos también el juego online, pero en principio le quiero decir, lo quiero felicitar por este coraje que tiene usted de asumir en un momento tan difícil una federación argentina de jockey clubes e hipódromos. No, que sinceramente lo digo, y creo que lo dije en algunas otras oportunidades, no ha tenido gravitación en el Turf en los últimos años. Estaba el nombre, pero no estaba la acción. Es decir, nada se sabía, no sé si han hecho algo o no, con esto no quiero cargar tintas con los dirigentes que estuvieron antes que usted, pero uno no veía nada, entonces hay que decirlo también. Bien, así que se inicia una nueva etapa con Andrés Valquenén de al frente, que ya ha mostrado las uñas con el hipódromo de San Francisco, y como dije yo en un momento, también supongo que, no sé si llegará, pero puede ser un Vázquez Mancilla de esta época, y me alegraría que así fuera. Por lo menos estoy viendo eso, y no conozco todavía la gente que está con usted, pero supongo que si lo van a acompañar, lo van a acompañar de firme, no solo en una lista, sino también en las decisiones a tomar. Lo que quiero, Andrés, es que usted se explaye un poquito sobre esta asunción que ha tenido hace una semana más o menos, y posteriormente, ¿qué piensa hacer? Está bien, yo empecé a participar en la federación desde el momento de su fundación, allá por el 2003, cuando me tocaba viajar a Buenos Aires por otros temas, he participado de la creación, primero se llamó Liga de Jockey Clubes, y después federación, fue un tema de papelería, ¿no es cierto? Y, no, la verdad que yo primero digo, estamos acá con una federación, gracias a todos los que estuvieron antes, ¿no? Porque si no, no estaría esta institución. El ritmo lo ponen los dirigentes, y también en los medios que tiene cada uno para poder hacer cosas. Yo creo que también cuando los dirigentes están en clubes y les toca dirigir una institución como una federación argentina, que es muy grande, el eje está en formar buenos equipos de trabajo, porque una persona sola, en el caso mío, no puedo dirigir San Francisco, la federación, si no tengo grupos armados independientes de un lado y del otro que se comprometan con la actividad. Y ese yo creo que es un poco el secreto, tener un buen grupo de trabajo en todo esto, que te acompañe y que sea ejecutivo. Yo le voy a poner un ritmo realmente alto, como digo yo a veces a los que me acompañan, el acelerador siempre a fondo me gusta, respetando las medidas de seguridad, las curvas, los problemas, pero siempre a fondo, porque a media no es mi estilo ni nada de lo que yo presido. Y rinde su fruto poniéndole al ritmo, porque la gente se entusiasma, acompaña, ve los logros más rápidos, porque si no lleva mucho tiempo cuando uno no le pone un buen ritmo. Y creo que parte también de la experiencia del dirigente, de cómo encarar la situación, de nutrirse de gente capacitada, de gente joven, de gente que conozca. Porque yo no soy un gran conocedor de carreras, te soy sincero. Me gusta el tour, me gustan los caballos, todos los caballos, todas las razas de toda la vida. Mi vida fue siempre a caballo, digo, para ejemplificar lo que me gusta. Soy veterinario también y estudié veterinarias por los caballos. Entonces, es un animal que uno lo siente de muy chiquitito y realmente quiere que todo ande bien, que haya muchas cuestiones resueltas. Y me parece que Argentina es un nicho espectacular para el desarrollo del caballo deportivo. Solamente falta normalizar un montón de cosas y creo que la federación es una institución clave para todo eso. Lo primero que te voy a decir, Daniel, para evacuar un poco tu interrogante... ¿A dónde va a apuntar el cañón primero? Sí, la lista es muy plural. Me acompaña el ex presidente de la federación, Tomás Salina, que representa a Neuquén. También me acompaña Carlos Morcillo de Santa Fe, que es un dirigente que conoce muy bien todo esto. Hugo Gentile, el conterráneo tuyo, que es presidente de Río Cuarto y que conoce. Y bueno, después tenemos representantes de Azul, de Radatilie, que es Alejandra, que también tiene muchas ganas de trabajar. En todos estos días ya me llamó, está a disposición. El martes vamos a tener la primera reunión. Omar Macario, que representa a San Francisco. Gastón Ramo Mejía, también representa a mi club, porque lo hemos adoptado hace un tiempo. Y la verdad que con Gastón tenemos una relación excelente. Y es dentro del grupo de más jóvenes que nos inyecta a esta actividad cosas nuevas, ¿no? Y después Ignacio Gensano, que estuvo en Rosario, en Santa Fe, que es de familia del Turf y que conoce mucho, ¿no? De toda esta actividad. A su vez ahí se arriman otros grupos de jóvenes, que algunos van a trabajar para la federación a sueldo y otros los van a hacer a Don Oren, como es el caso mío, ¿no? Que los dirigentes estamos todos a Don Oren. Pero lo primero que voy a hacer, que vamos a hacer a partir del martes, es buscarle la forma de federar a todos los clubes que faltan. Yo tengo punteado entre 30 y 40 clubes y en este momento seremos 11, 10 o 11. Entonces, lo primero los quiero tener todos adentro de la federación. Bueno, por supuesto, el ingresar es también pagar una cuota, va a haber distintas categorías de clubes, porque a lo mejor un club como San Francisco, como Río Cuarto, como Córdoba, como Villa María, como Santa Fe, como Rosario, como La Punta, como Azul, están más consolidados. Y hay un grupo de clubes mucho más chico que tenemos que darle otra categoría en base al pago mensual, porque no tienen solucionado un montón de temas y sería directamente no dejarlos entrar. Entonces, en base a la federación de todos los que faltan, los tenemos todos juntos para trabajar. Después, ir solucionando temas de los clubes de acuerdo a las necesidades. Nosotros queremos apoyar con secretarías de carrera, con un montón de grupos de trabajo, para que los clubes puedan llegar a la normalización y formalización de un montón de temas que ahora no están. Por ejemplo, el llamado de carreras por carta. Hay muchos hipódromos que todavía corren carreras cortas, con ese programa, ¿no es cierto?, con nombres de fantasía y demás. Y creo que eso hay que ir trabajando en la normalización, de que las carreras tienen que ser claras, el cuidador tiene que ser una persona conocida, con una patente, con un propietario, el caballo con el padre, la madre, el chip, el certificado de anemia y la vacuna de influenza, cosas que parecen normales, pero por ahí que en las pistas hípicas del interior no se ve. Entonces nosotros vamos a tratar de normalizar todo lo que se pueda. También te comento, porque todavía no salió en los medios, y como vos siempre marcaste tendencia en todo esto, te lo voy a comentar. Estamos trabajando en la formación de un fondo hípico. Para mí va a revolucionar en el 2023 este fondo hípico. El fondo hípico se va a nutrir. Primero, los criadores son el principal eje de toda esta cadena. Los criadores van a nominar potrillos, van a tener un tiempo, yo dije hasta octubre, podrá ser hasta agosto, septiembre, lo vamos a definir esta semana, para nominar X cantidad de potrillos de sus crianzas. Eso va a pagar una cuota, va a pagar una cuota posiblemente sea de 40.000 pesos. Esa es la idea que yo tengo, por potrillo que no mine. Después el comprador va a tener la posibilidad de ratificar ese potrillo y que va a tener que pagar una cuota también probablemente similar. Y después los hipódromos y los jockey clubes seremos los encargados de hacer los eventos hípicos con esos potrillos. Parecido a las estrellas, entonces. No, es algo aleatorio a las estrellas. Las estrellas es algo que está consolidado, que nosotros estamos muy contentos en el interior y que queremos reforzarlo. Esto viene a ayudar a algún otro sector del interior como para fortalecer... El objetivo principal es fortalecer las carreras de dos años en el interior. Siempre, a mí siempre me decían, es imposible que el interior corra carrera de dos años con premios parecidos a los hipódromos centrales. Bueno, eso lo vamos a desmitificar en febrero del año que viene. Yo quiero correr carrera de dos años oficiales, computables, algunas, otras no, porque ya lo voy a explicar por qué, con premios iguales o superiores a los hipódromos centrales. Eso creo que es un objetivo para el año que viene, muy importante, y si nosotros demostramos que en el interior somos capaces de hacer eso, somos capaces después de cualquier otra categoría solucionarla y tener premios acorde a la actividad. Ese fondo va a ser para el año que viene, lo va a manejar la federación junto con la asociación de criadores de sangre pura de carrera. Nosotros queremos abrir juego con distintas instituciones que acompañan el TURF. No queremos que la federación sea un organismo solitario, sino que esté entrelazado con todas las demás, donde las asociaciones de criadores van a cumplir también su función. Y queremos, con cuentas claras, con un fondo que lo manejemos todos, que todos sepan dónde va y que se termine, que sean fondos anuales. O sea, empezamos... Yo tengo en mi cabeza, algunos me dicen que es demasiado ambicioso, otros me dicen que se puede lograr. Yo quiero conseguir 200 potrillos en el fondo hípico. Eso sería, para que vos tengas una idea de dinero, más o menos 12 millones de pesos del fondo hípico y los clubes que organizan carreras van a poner el 100% más en el premio. O sea que serían, qué sé yo, si lo ejemplificamos, son 12 carreras de 2 millones cada una en el interior, por ejemplo, con 200 potrillos nominados. Yo me siento con la capacidad de recorrer los amigos que tienen aras y, bueno, y el grupo que me va a acompañar en este proyecto, caminaremos toda la República hasta encontrar los 200 potrillos. Ya tenemos... No, pero ahora, Andrés, está bien, sí. Yo pienso que la tecnología que hay hoy, que se puede utilizar, así como hace años, no podíamos estar hablando como estamos hablando ahora. Hace años también la federación tenía que... El de Neuquén tenía que venir a Córdoba o el de Córdoba a la otra punta del país. Entonces ahora se pueden hacer reuniones semanales como puedan, cada 15 días, donde participen todos y ahí traten de ponerse de acuerdo. Me parece que es una herramienta fundamental que antes no existía. Y por otra parte les quiero preguntar cómo es o qué piensa de la relación con Palermo, San Isidro, La Plata, que siempre se ha mostrado, con excepción de la Fundación Equina que ha hecho toda esta revolución, diría yo, o esta multiplicación de las estrellas a las que conocimos en el principio de los 90 como empezó, nos llama la atención y le han prestado una importancia grande al interior. San Isidro, Palermo y La Plata. Me interesa que usted me diga qué opina de tener una relación con ellos, de poderlos hacer entender que el interior... Ayer ganó el potrillo de Freddy Vittorelli y el Abulalle y hay... Y segundo... Claro, los dos que definieron o los dos que fueron primero y segundo del interior. El interior tomó una fuerza impresionante. No pueden desconocer en Buenos Aires esto. ¿Usted qué opina? Bueno, creo que hay un acúmulo de situaciones donde el interior no se supo comunicar y donde los hipólogos centrales tampoco supieron escuchar. Hubo mezquindad también de los dirigentes, falta de apertura. Esta crisis de tour que por ahí algunos nombran es una crisis de dirigentes. No es una crisis de propietarios, por ejemplo. Los propietarios en plena pandemia o los cuidadores, los jockeys. Todos siguieron con la actividad donde vivían de eso y estaban muertos, pobres. Y siguieron comprando caballos los propietarios, los agres siguieron criando, los variadores siguieron variando. Y creo que los dirigentes tenemos que encontrar respuesta a todo ese trabajo que hay. A mí me parece que... Primero que los hipólogos centrales no son todos iguales. Cada uno tiene sus pros y sus contras, su dificultad, su apertura o su cierre. No es lo mismo La Plata que es estatal, de Palermo que está privatizado, de San Isidro que es un club, un jockey club como todos los nuestros, de otra categoría, por supuesto. Creo... Nosotros tenemos charlas previas con ellos. En algunos lugares abren más puertas, en otros un poco menos. Pero yo soy muy optimista que antes del fin de año vamos a tener lindas noticias para el interior y buenas noticias para ellos. Porque en términos económicos el interior aporta la mitad, el 60%, el 47%, no sé, de los caballos que corren en Buenos Aires. Pero el interior también tiene un juego muy importante en todo el interior que tiene que ir a los totalizadores, los hipólogos centrales. Y ellos automáticamente empiezan a ganar el doble al otro día. Entonces, creo que también la economía nos va a ayudar a solucionar todo este distanciamiento. Y hay que hablar, hay que agotar recursos, hay que defender las instituciones, hay que ser claro. Yo soy muy optimista con todo eso. Me parece que en este año y el año que viene vamos a tener todas buenas noticias en el TUR. Y estamos trabajando también, Daniel, porque también hay otro problema. Hay un problema que los caballos corren en el interior carreras extraoficiales y ganan tres o cuatro o cinco por acá en el interior y van a correr a Buenos Aires como perdedores. Entonces, eso es un engaño para toda la afición, para los apostadores. Tienen que andar averiguando si corrió en Venado Tuerto, San Francisco, en Río Cuarto, en Santa Fe. Yo creo que eso hay que pensarlo seriamente, analizar, por ejemplo, si nos gusta, el sistema uruguayo, donde hay dos categorías de hipódromo. Entonces, yo me hago en mi cabeza dos carreras ganadas en Río Cuarto se computa igual que una ganada en Buenos Aires. O serán tres, o serán, no sé, un número. Pero también hay que afianzar con San Isidro, con el Estubub, con todas estas instituciones, algún mecanismo que sea transparente y que en los programas se vea lo que realmente es y que no sea engañoso. Eso hay que terminar con todo eso. Entonces, no es tan difícil. Hay países que lo supieron hacer, hay que imitarlo, copiarlo, adaptarlo a Argentina. Eso se puede lograr también. Hay un grupo que va a estar trabajando en eso, en esa propuesta, ¿no? Y entonces, ahí va la normalización. Que realmente el interior sea, seamos hipódromos de la B o de la C, no sé, pongámosle una letra, pero que seamos algo y que sumemos a todo esto. San Francisco y algunos más, por suerte, empezamos a correr este año, 2023, carrera de dos años oficiales, no computables, llamémosla así. Con antidoping, con un montón de cosas que son buenas noticias para nuestra actividad. Este año, ahora a partir de unos días de julio, vamos a seguir corriendo la de dos años de la misma manera, más la de tres años, porque los caballos cumplen años, o sea que dos y tres años ya van a correr carreras oficiales, a veces computables, a veces no computables. Pero todo con los sistemas de seguridad que merecen sangre pura de carrera. Y así vamos a ir subiendo a través de los años y dentro de dos o tres años tenemos el tema resuelto ese. ¿En qué hay que trabajar? La federación va a trabajar porque hay muchos clubes, Daniel, que no saben cómo hacer una carrera oficial. Hay que hacer trámite, hay que tener certificado de correr, inscribir en el TUBU, pasar los resultados al mismo día, sacar la sangre con un veterinario oficial o la orina, mandarlo al laboratorio, obtener los resultados, pagar después los premios. Esto es una metodología que algunos clubes no estaban preparados, no saben cómo hacerlo. Bueno, la federación ahí va a tener un grupo de trabajo, para eso van a pagar una cuota mensual también los clubes de categoría A para mantener todos estos equipos de trabajo de asistencia. Después, con el tiempo, cada club se hará su grupo, ¿no es cierto?, su equipo. O bien manejaremos uno para todo, bueno, depende de cómo nos pondremos de acuerdo. Pero ese es un poco el eje, ir buscando la normalización, porque creo que un poco la crítica de los hipódromos centrales es eso, los programas estos no normalizados y todo este desperfecto que conocemos nosotros, borrado, anotado nuevamente, estas cosas que no van más. Y también el tema del juego, son todas cosas que hay que ir sumando para tener un criterio único en todo el país. Y así muchas cosas, ¿no?, que van a ir surgiendo, tenemos que mejorar mucho, recién justamente estuve viendo las carreras, por ejemplo, de Rosario, que van a ser invitados a formar también parte de la federación, por supuesto. Tuvieron una filmación hoy en Rosario ejemplar. Y bueno, me mandaron fotos de sus equipos, de cómo lo hacen. Creo que hay que ver los que trabajan bien poderlos imitar en los demás clubes que tenemos inconvenientes. Y corrieron 2.200 metros, que es un... Sí, hermoso, una carrera hermosa. Y nosotros, por ejemplo, en San Francisco, te comento una, el viernes nos reunimos con los gerentes, asesores de negocio del Bancor y también con el gerente regional y le planteamos todos los temas que San Francisco tiene para desarrollar. Y bueno, estuvieron con muchas ganas de acompañarnos, con comprar maquinaria nueva, con poner fibra óptica alrededor de toda la pista. Todo eso va a estar financiado por bancos estatales porque les interesa nuestra actividad. Por supuesto, ¿qué tenemos que hacer los clubes? Es mover todo nuestro fondo y todo con los bancos oficiales, ¿no es cierto? que le damos una mano, por supuesto. No, le quería preguntar, antes de finalizar la charla, Andrés, por el tema, si se ha avanzado algo ya sea ustedes o tiene información de parte de la provincia sobre la nueva ley de juego online, porque no se ha sabido más nada si el tratamiento ya está a la vista o no. Sí, estuvimos trabajando fuertemente, nos reunimos con el ministro Sergio Buso, que siempre nos atiende y trata de colaborar con la industria hípica por la actividad en sí. Estuvimos hace 20 días reunidos con el secretario del gobernador Schiaretti, el presidente de la Lotería de Córdoba, el ministro Sergio Buso y todos los clubes de Córdoba y estamos llegando a un entendimiento parecido al que hizo Capital Federal con la readecuación de los sistemas de juego, readecuación tecnológica y para tener una resolución de lotería para poder trabajar lo antes posible. Ya mandamos nuestros sistemas de juego, nuestras aplicaciones, nuestras apps para ser auditadas por la Lotería de Córdoba, eso fue la semana pasada, así que ya está todo el equipo de la Lotería de Córdoba, el equipo técnico de informático con nuestra app. Así que en los próximos días vamos a tener una respuesta, en eso estamos trabajando y nos ha ido muy bien. Me parece que vamos a estar trabajando con todo eso en los próximos días, en los próximos meses y es una buena noticia para el Tour porque toda esta modificación tecnológica y de costumbre, ¿no es cierto? Sobre todo post-pandemia nos va a llevar que mucho de la gente que sigue nuestra carrera lo van a hacer a través de los teléfonos móviles, computadoras, tablet y hay que adaptarse a las nuevas normas, a los nuevos usos y costumbres de la gente. Hay muchos aficionados que ya no van a ir a las agencias hípicas a ver una carrera que si no que lo van a ver de cualquier otro lugar, de su caso, de cualquier lado donde ellos estén desde su teléfono y bueno, nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Claro, claro, justamente porque hace muchos años ya que hay carrera todos los días, ¿no? Así que la gente por ahí tiene que otras actividades que no le permiten ir a la sede de una agencia o ese tipo de cosas, ¿no? Salvo que esté jubilado o que, bueno, que viva de rentas pero la... Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, Daniel, es darle la posibilidad que el usuario lo haga de la forma que más le guste. Claro. Bueno, Andrés, ha sido un placer como siempre conversar con usted y tendríamos que estar mucho tiempo más charlando, pero a lo mejor para no correr la gente, digamos, la semana que viene o la otra nos volvemos a comunicar y usted me va dando las novedades que, como dice, interesa mucho a los creadores, a los propietarios, fundamentalmente a ellos que son los que la base, el pilar fundamental, como siempre digo, de la actividad nuestra porque los demás somos trabajadores del tour, pero hay que tener muy en cuenta el tema de los propietarios y de la... y lo que decía usted de sumar dirigentes buenos, a eso me refiero también, ¿no? Dirigentes, pero dirigentes que no lo dejen solo, ¿no? Yo, la verdad, Daniel, que soy muy optimista. Me parece que nos va a ir muy bien, que la gente va a acompañar, le vamos a buscar la vuelta para que nos acompañen y armar equipos sólidos que queden para mucho tiempo, ¿no? Creo que los dirigentes tampoco tenemos que ser únicos y no tener la capacidad de formar nuevos dirigentes y sobre todo jóvenes y bueno, de eso se trata. Yo soy muy optimista, así que próximamente vamos a tener buenas noticias porque vamos a movernos con todo para que así suceda. Bueno, muchas gracias, un abrazo, Andrés. Gracias a vos, Daniel, el saludo para todos.